La hotelería y el turismo es un mundo súper apasionante para mí. ¿Qué es lo que más me apasiona? Me apasiona servir a las personas. O sea, esa palabra de servir para mí es súper importante y crear experiencias únicas a las personas. Cuando llegas a unir esas dos partes de servir y crear experiencias es como para mí una explosión. Las personas piensan que la hotelería y el turismo es como ir a un hotel e ir a un destino turístico, a un país y viajar y es mucho más de eso. Apenas tú llegas a un lugar, desde como te hablan, desde los atractivos que tiene ese lugar, la gastronomía, o sea, es todo un complemento y poder estar ahí y ayudarlos a crear esos estándares para satisfacer entonces esas necesidades de las personas para mí es súper importante. Y cuando las personas tienen esa ilusión o esas expectativas más que nada del lugar, tú llegas, las cumples y cuando las puedes superar eso es lo máximo. Y la hotelería y el turismo te permite hacer eso mediante el servicio y creando experiencias. Yo espero haber dado muchas cosas pero si tengo que escoger es la confianza en ellos mismos a través de todo el conocimiento y la práctica que nosotros les pudimos ofrecer. Y cuando hablo de nosotros es tanto el personal administrativo y la planta docente que conformamos un equipo muy muy bueno. Y aparte la que ellos sean genuinos, que ellos puedan entonces aportar algo de su creatividad en lo que ellos vayan a desarrollarse, ya sea en un hotel o como chef dentro de la gastronomía. Y estos dos aspectos para mí son como los más importantes para que ellos puedan entonces desarrollarse como unos profesionales y puedan también compartir y pasar su conocimiento a futuras generaciones. Mi grupo Empesa es el sueño hecho realidad de tres hermanos. Cada uno liderizando un departamento en el que es bueno. En este caso a mí me tocó ser la directora de ventas. Empecé directora de ventas nacionales e internacionales y actualmente soy la directora de ventas para Latinoamérica. Me veo o no os veo más a la empresa no solamente como un distribuidor o un proveedor sino más bien como un aliado a cada uno de nuestros clientes porque no solamente nos preocupamos por tenerles los productos y cuidar el estándar de cada uno de ellos sino también por mejorar lo que ellos hacen. Aunque quiero decir esto que también vamos un poco más allá. Nos preocupamos por su presupuesto, nos preocupamos por su inventario y que ellos a través de los productos que nosotros les damos puedan entonces crear y satisfacer todas las expectativas que su huésped tiene. Y así es como yo veo un grupo Empesa e innovamos buscando todos esos productos que puedan satisfacer esos estándares pero llevándolos un poco más allá. Para esto en el tema de autoconocimiento y desarrollo personal hay un Carla Guerrero antes y un Carla Guerrero después. Soy fiel creyente en que uno puede ser parte de cambios y de transformaciones pero que a la primera persona que tú debes de liderizar es a uno mismo. Esos cambios tienen que venir de adentro hacia afuera sino no se van a dar. Hace aproximadamente siete años empecé a buscar herramientas de autoconocimiento con el fin bueno de lo que dice de conocerme mejor pero de poder potenciar mis fortalezas. Conocer mis debilidades no para eliminarlas porque no creo que eso se pueda hacer. Esa es parte de quien yo soy sino para potenciar esas debilidades más que nada complementarlas con fortalezas de otras personas. Mis maestros y mis conejillos de India han sido mi esposo y mi hija me han permitido poner estas herramientas con ellos, ver qué tanto funcionan, irlas mejorando y todo esto con el fin de poder crear un equilibrio en mi vida digamos profesional y en mi vida personal. Entonces está Carla Guerrero, la profesional, la directora de ventas de Latinoamérica, de Grupo Empresa pero también está Carla Guerrero, la profesional que hace lectura de diseño humano y clave genética y está la Carla Guerrero personal, la que quiere tomar cursos, la que quiere tiempo para ella misma, la que es esposa, la que es mamá, la que es hija, hermana y poder tener ese equilibrio en mi vida me ha podido ayudar a ser mejor persona y poder así transmitirme conocimiento a otras personas y poderlas influir y poderlas llevar a ese otro nivel que ellas quieren. Mujer más para mí es la verdad que algo que me encanta. Es un lugar a donde tú puedes llegar y dar apoyo y recibir apoyo. Es una red de mujeres en donde puedes conocer diferentes puntos de vista, complementar tus puntos de vista, tener contacto para algo que tú puedas necesitar y que alguien pueda necesitar y que tú les puedas dar esa respuesta. La verdad es que yo lo veo como una gran sociedad que tenemos todas las mujeres para podernos apoyar, a las que estamos en ese grupo, en ese equipo más que nada y me encantaría verlo crecer para así poder apoyar a más mujeres. Un poco difícil porque vinieron muchas palabras a mi mente pero si tengo que escoger una palabra sería resiliencia porque a través de la vida de una mujer nosotras hemos aprendido fácil o a veces pues no tan fácil a podernos adaptar al cambio, a podernos transformar, a poder darle lo mejor de nosotras y poder tener mejores experiencias aceptando nuestro destino con todas las situaciones que nos pasa. Tanto es así que es parte del tatuaje que yo tengo y es el único tatuaje que yo tengo que es recordándome que el destino que nosotros tenemos es el cada uno personal pero es por algo y siempre hay una situación positiva en donde nosotros podemos agarrarnos de esa situación y transformar entonces esa situación y se resume en una palabra resiliencia.